Técnico de Libertad, Daniel Garnero. Profe, primero que nada, ¿podrías hacernos un balance de lo que fue este encuentro? Creo que fue un partido donde pudimos de entrada controlarlo, dominarlo, generar varias situaciones de gol, ponernos en ventaja bien. También en el segundo tiempo nos descuentan sin mucho juego y ahí creo que desaprovechamos muchas situaciones, algo que tenemos que insistir y corregir, donde no pudimos aprovechar salidas claras y terminaciones de jugada para poder ampliar de nuevo la diferencia. Y quedó el partido abierto y un rival que nunca se entrega, que va a todas y hasta la última y se terminó haciendo un partido sufrido donde nosotros podríamos haberlo dominado, controlado mucho mejor, sobre todo en el resultado. Creo que en el juego hubo grandes pasajes del juego que lo hicimos muy bien. La primera pregunta es de Rubén Sosa, de Fútbol Radio Universo 970 AM. A pesar de obtener este resultado favorable, ¿le preocupa de alguna manera que al equipo le estén haciendo goles de pelota parada? Y en relación a Antonio Vareiro y Bautista Merlini, ¿estarían para el viaje a Colombia? Siempre que te hacen goles te ocupás de situaciones puntuales. No es un tema que lo tratamos diferente a otros. Tenemos que seguir corrigiendo muchas cosas y entre esas, la pelota parada. Y Bautista y Antonio no estaban para este juego. Vamos a ver cómo vienen mañana. Tenemos el viaje muy cerca. Ojalá estén, pero va a ser un riego muy grande que lleguen con cierto inconveniente. Así que veremos. Gerardo Figueredo, Radio ABC Cardinal, 730 AM. ¿Usted puede decir hoy día que Bocanegra es el mejor intérprete como iniciador de las jugadas más allá de un plantel numeroso? Lo está haciendo muy bien, Dani. Sabíamos que no era la posición, pero tenía características que nosotros le veíamos que lo podría hacer tranquilamente. obviamente le lleva un tiempo como a todos y hoy se siente cada vez más seguro, más confiado y lo viene haciendo muy bien. Alberto Delgado, Radio Primero de Marzo. El programa es Deporte Total. Victoria importante para colocarse en la punta. Pero ¿por qué se perdió el manejo del juego en el segundo tiempo? ¿Es mérito del rival o imprecisiones de su equipo? No hubo mucho de imprecisiones nuestras. No perdimos el control. Ellos, a base de lanzamientos, hicieron complicarnos. No es que nos dominaron el juego, nos controlaron en ningún momento. Nosotros, es algo que nos viene pasando, que tenemos que seguir insistiendo en corregirlo, que es en esa recuperación, con espacio, con tiempo, ser un poco más preciso, más claro, para poder generar ataques más efectivos. Nosotros, perdemos un poco de precisión y eso hace que, lamentablemente, jugadas que podrían ser tranquilamente jugadas claras de gol terminan siendo nada y dejamos el resultado abierto. Martín Poca, de La Unión FM. Libertad presentó dos versiones diferentes en los 90 minutos. ¿Por qué no se pudo mantener el ritmo de la primera fracción? No, no considero que sea así. Considero que, obviamente, es un juego, los estados de ánimo juegan, el rival encontró un gol de una pelota parada, se entusiamaron, fueron más, y ahí nosotros tuvimos esa imprecisión que te comentaba recién. En ningún momento nosotros pretendíamos cederle el control del juego al rival. Lo que pasa es que, por momentos, nos está pasando eso de, al no tener seguridad, precisión, dividimos mucho, lo hacemos de ida y vuelta, y a veces esas características de partido les conviene más al rival que a nosotros. Iván Alexis Arellano, Radio 1650 AM. A su criterio, ¿es posible mejorar la efectividad y certeridad en las situaciones de gol que posee su equipo durante los partidos? ¿Porque eso le ahorraría sufrir tanto contra sus rivales? Es una buena apreciación, y obviamente que sí. Trabajamos, entrenamos para eso, para tener más eficacia, más contundencia. Lo estamos haciendo bien, lo podríamos hacer mejor, siempre se puede mejorar, y la verdad que estoy muy contento y muy conforme con el rendimiento del equipo de hoy. Hubo Recal de Radio Panamibera, 1260 AM. Hoy triunfo importante de su equipo. ¿Por qué le costó la última parte ante la reacción del rival? Volvemos a la misma pregunta, es más o menos medio redundante, pero eso, yo creo que nosotros no, nos está costando administrar bien los momentos y los tiempos favorables que tenemos, donde tenemos tiempo y espacio, que a veces es muy complicado ante estos rivales, tener tiempo y espacio, que por lo general te reducen los espacios, se meten atrás, son más complicados. Nos está costando ser efectivo, ser más certero, pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo, trabajando, que se agarre más seguridad y confianza para poder lograrlo, y el día que lo logren se van a dar cuenta que obviamente los partidos lo van a terminar mucho más cómodos. Mauricio Caballero, de Tigo Sports, ¿considera que la tenencia es un aspecto que aún le cuesta desarrollar en su equipo? No, por momento lo hacemos muy bien, y hoy coincidió que en los momentos que lo hicimos bien, llegamos a situaciones claras de gol, y después entramos en esa, cuando no lo hacemos muy bien, queda un partido más dividido, y el rival juega, el rival tiene, hace su esfuerzo, entonces se hace un partido mucho más nivelado y parejo, nosotros tenemos que corregir esa versión que no es la que estamos buscando. Gracias, profe. No, por favor. Radio BF Sports Es de San Lorenzo, Paraguay. Las veinticuatro horas contigo.